Bueno, no está aquí, es un programa, es que ese programa no lo veas. ¿A quién? Culero de Gustavo Infante. Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Unas pendejadas ofendiendo a un artista. ¿Lo podemos sacar un poquito más para el que no nos caiga? Dios. Porque luego dicen, oh, ese es el puerto prepotente. No es cierto, jamás. Aquí está, y de dónde es prepotente, dice famoso, ¿qué le es? Ay, pero es que es Gustavo. Y grávenme a mí para que me sea bien famoso. Dios, hace unos días estuviste grabando con Laura y quedó enamorado de ti, nos dijo. Ah, pues, suerte la mía. ¿Me puedo quitar a este muchacho? Sí. No, pues es bonito, siempre a uno que le reconozcan. Lo que uno hace, se siente padre, se siente bien. Que lo dejaste enamorado, dijo, nada más porque yo ya estoy casada, ya estoy mayorcita, que si no, sí me entregaba. No, no, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir yo? Agradecido y contento. Y todo el mundo me está mandando esa nota. Oye, pero, ¿cómo ha sido tu experiencia justamente con esa, con las mujeres mayores? Hay mujeres que de repente sí se van a andar con una persona más joven. Te toca algo, pero a gente ver a personas mayores que te lanzan el... ¿No te han aventado el perro la mujer cúgar? Él quiere contestar por mí. Sí, sí suele pasar, o sea, sí suele pasar, pero yo no le veo nada de malo. O sea, el amor, pues, ¿qué tiene? Dicen que de gallinas buenas se hace buen caldo. ¿Y hay alguna mujer ahorita en el medio que llame la atención de Josie que quizás, a lo mejor no tanto el amor, pero componerle una melodía para ella? A mí se me hace que sí. Se me hace que hay mucha inspiración y muchos ojos bonitos por estos pasillos y por el medio artístico. Maribel Guardia es una de ellas, una mujer guapísima. Sí, pero ahí no, pues, ¿qué le voy a decir yo? Ella fue novia, fue esposa del señor John Sebastian. Yo dije, no me alcanzan las palabras. Claro, pero ¿quién es? No, 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 no. Le hago una canción a Laura. ¿Será? Pues, no está mal, pero para no especular y a lo mejor dejarlo abierto y colocarle el nombre que queramos. ¿Quién es? Digo, no hay ningún problema que sepamos. ¿Quién es la que puede inspirarte? Ay, ay, ay. Es que de verdad yo soy, este, tengo un corazón muy, 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 muy frágil. ¿Cómo se dice? Muy frágil. Sí, soy un sueño muy, muy, muy. Me gustan mucho las mujeres y me gusta mucho verlas y cualquier mujer puede inspirar algo bonito. ¿Quién te pone nervioso de las mujeres del espectáculo? Ay, cuela, fíjate que no lo veo desde que estaba chiquito yo, porque cuando estaba niño y andaba por acá yo, en el código fama, había una muchachita, una niña en ese momento. Ya no está niña, pero sí estaba muy bonita. Y de nuevo no está más. Se llama Renata Nonny. Ella sí está muy bella. O sea, digo yo, hace mucho que no la veo ni en persona, ¿me entiendes? ¿Puedes invitarla a un video? Sí, pero la ves a las fotos y pues, ay. ¿Qué tal para invitarla a algún video musical? Eh, sí, ¿por qué no? Que dale unos buenos besotos. No, pues. Aparte se ve como que es de tres pisos. O sea, es chaparrito. ¿Pero este amor teatrónico? Ella fue de amor platicón. Digamos, ¿por qué no? Pero le estás diciendo 21 canciones, ya le estás poniendo más a ella, así que me quiero casar. Pero hubo convivencia en su momento, ¿no, Josh? Hubo convivencia con Renata en su momento. Sí, pero de niños, 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 o sea. Y es un amor de niños que quizás hoy en una canción podrías decir otro. Fíjate que tienes buenas ideas, nomás que no te voy a dar coautoría. Yo lo voy a escribir y no te voy a tocar porcentaje. ¿Por qué? Oye, pero por ahí también dicen que una opción ha sido Danna Paula en tu vida, ¿no? No, eso fue nomás para un programa de Don Francisco hace muchos años. No, era juego, era juego. Pero la sonrisa se te ilumina. Ya te dije que a mí me gustan las mujeres. Pero Danna Paula está soltera y el amor no le ha favorecido. Tú eres un hombre que tienes como mucha, como dices, honestidad, sinceridad. ¿Por qué no hay...? Este... Si no le ha favorecido el amor, neta, yo no soy la mejor opción, entonces. Porque yo también estoy medio... No, no, no. No se van a juntar dos que no les ha ido bien, no se van a juntar. Pero Millos, ¿con este frío que el cuerpo necesita desahogarse? Pues sí, es que va a ser uno. Oye, pero está creciendo demasiado también en el mundo de la música. Es una mujer que ha llamado mucho la atención y nadie creía en ella. No tengo duda de eso y la felicito. De hecho, tú no sabes algo que te voy a decir. Hace muchos años, cuando tuve unos 21 años yo, le compuse una canción y la grabó. Y está disponible en las plataformas digitales. Ni ella sabe, yo creo que le di una canción. ¿A poco? Ni ella le dio toda una canción. Se llama Cúrame. Cúrame. ¿Y esa canción por qué la compones hacia ella? La compuse porque en aquel momento yo pertenecí a una disquera en Monterrey. Y había un proyecto que se llamaba Tribal Monterrey. Y me tocó la oportunidad de estar componiendo para muchos artistas y ellos en una colaboración que hicieron musical y ella era la voz de eso, me pidieron a mí que compusiera la canción y ella era ella. Se llama Cúrame. A lo mejor ella ni se acuerda, ni sabe, ¿me entiendes? Pero yo hice esa letra y ella la cantó. ¿Y te gustó cómo quedó en la voz de Daniel después de...? Claro que sí. Claro que sí. No, además sí sabe... No, no más. Pero no estás en la televisión. Pero sí sabe de esa rola. Ya me acordé porque me tocó esta... Tengo una foto, a ver si la encuentro. Muy dijiste que estamos en el estudio. Sí, sí, sí. Oye, yo sé. Sí, la voy a buscar. Mejor para que la recuerdes, ¿por qué no la haces aquí entre los micrófonos? Recordar la letra, ¿cómo va? Y pues que... No, porque ahorita no la traigo así tan presente. Son muchas canciones y me olvidan. ¿De verdad? Sí, de verdad. No, de verdad, de verdad, de verdad. No, bueno. Oye, yo... Has compuesto para muchos y grandes artistas como Alejandro Fernández. ¿Sobre quién te estás trabajando o te estás inspirando para que interprete? Estamos trabajando con Intocable, Band MS, con Ricardo Ortiz, con Los Sebastianes, con Arroyadora. Entonces son próximos discos y discos que acaban de salir. Alejandro Fernández. Yuri. Yuri, el nuevo sencillo Yuri es de Tu Servilleta. Y varios, varios, hay muchos... Vienen muchos músicos que estamos haciendo duetos, pero esos sí los tengo que detener porque... No, no lo puedo decir porque me regañan, pues, pero sí. Facientemente el señor Julio Preciado se manifestó en contra de los corridos tumbados. ¿Qué piensas al respecto? Mucho reconoció que Natalia del Carmen no es una persona de su grado. Para los gustos... Ya, que se va a ver con una persona de Navamara Navarra. Vámonos ya. Para los gustos los colores, compa. Yo creo que en este mundo cada quien puede escuchar. Y es libre, escucha lo que quiera. Y el arte es de cada quien. Y si te hace sentir bien cantar lo que te haga sentir bien, eso tienes que cantar. Perfecto. Gracias, mi Dios. Gracias. 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 Gracias, Dios. No voy, me llevan, dice. Gracias.